¡Suscríbete al canal! Un show con mucho sabor, sensualidad y ostentación en la pista de baile La presentadora de televisión bailó al ritmo de salsa con el tema Ojitos Chinos Y recibió el mayor puntaje de todas sus presentaciones hasta el momento ¿Qué manera de calentar la noche? Estuvo la fluidez y la rapidez de la salsa Sus pies y las caderas y los brazos estuvieron flexibles y suaves Mucho sabor, sensualidad y ostentación dijo Moreira Petrosi para felicitar a la popular chinita Este comentario sumado al puntaje de 7, 7 y 9 hizo que Yasmin Pinedo se retirara con una gran sonrisa en el rostro Fuera del escenario la participante de esto es Guerra comentó que durante la semana Ha intensificado su rutina de ejercicios para aumentar su resistencia en la pista de reinas del show Lo que me ha dado energía ha sido la preparación que me faltaba Mi ritmo estaba bien lento y la preparación de la semana ha tenido resultado con Toyasmin Pinedo Me pidieron que corriere y estuve corriendo toda la semana con Toyasmin Para mí es difícil hacer ejercicio porque estoy durmiendo 4 horas al día Ya voy a terminar mi ciclo Además de eso debo de cuidar a mi hija, ensayar, correr, agrego entre risas No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!